Viene la juventud ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que vea que cuida Levanta la mano y la palita ¿Dónde está? Esa mujercita que vea que cuida ¡No hay gritos de los chicos a hacer cosas! ¡No hay gritos de los chicos a hacer cosas! Pero que también me la se pasa ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar Levanta la mano y la palita ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¡Ah! Allá, 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 allá No, que está allá ¡Ahora sí, en él! A ver, chicas ¿Quieres una cuantocita así? ¡Ahh! ¡Ay! Que me laves la ropa y la cosa Que me laves la ropa y la cosa Pero que también me la sé pa' ablancar Que me laves la ropa y la cosa Que me laves la ropa y la cosa Que me laves la ropa y la cosa Pero que también me la sé pa' ablancar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me laves la ropa y la cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me laves la ropa y la cosa Una cosa que es el verbo con ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, rápidamente otra canción La acaban de solicitar, esperamos que si la conocen La canten con nosotros Vamos a hacer más con ustedes Y ese tema se llama El embrujo Esa sí Música 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 A veces lo siento como que se van a ir hasta las 5 de la mañana Pero a veces no se quieren como se quieren como que se quieren ir ahorita a la una y media Ok, como hay canción Nos ayudan a cantar su tema de Juan Gabriel grabado por los superlamas Vamos a participar con ustedes Van a ayudar a cantarnos este tema que se llama Cuando quieras déjame Díjese Díjese Eso Venga la soledad, no tengo ningún temor Es que no es tu abraza, también no eres solo sin tu amor Yo no sé lo que es amor Nunca me gustó saber Nunca he estado enamorado Si una vez yo quise, no recuerdo a qué Déjame Cuando quieras déjame Déjame Cuando quieras Si te vas Déjame Cuando quieras déjame Déjame Cuando quieras Cuando quieras ser loco Suave Déjame Cuando quieras ser loco Déjame Cuando quieras ser loco Si usted está solo Me encanta el soledad Cantor, vivir y lloro El que sigue mirando Si usted está solo Me encanta el soledad Cantor, vivir y lloro De decirme De las manos Déjame Déjame Escuchándote Déjame 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 Cuando quieras ser loco Déjame Déjame Joder, joder, joder Cuando quieras ser loco Si usted está solo Cuando quieras ser loco Cuando quieras ser loco Y cuando quieras ser loco Y cuando quieras ser loco De las manos ser loco ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a dar esta vida en este instante a uno de los momentos más románticos de los superlamas y siempre que nos toca cantar esta canción, les pedimos al público que como esta noche ha abarrotado esta escolarama municipal que compéngan con nosotros, que participen, que están cantando, etc. Pero para esta canción en específico necesitamos una atmósfera muy romántica. Es más, necesitamos que las mujeres estén aquí abajo en la escolarama municipal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les vamos a pedir que enciendan el foquito de sus celulares. Necesito que Isamujeres rompa el récord de cinto mil celulares encendidos. Allá atrás, allá atrás, aquí enfrente. Vamos a encender la bombilla, vamos a encender el foquito de celular. Arriba, arriba. No podemos comenzar esta canción. Arriba, Isamujeres. Necesito más, 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 más. Arriba, 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 arriba. No podemos comenzar esta canción. Dice... Arriba, Isamujeres. ¡No puedo mencionar esta canción. A 이름 de la palabra mirada. para mí, pero somos tú, en realidad, yo te diría que me quieras, lejos de aquí, te goce todo, lejos de ti, te olvida lo que vi, te diría de ti, mi gente te quería que me sorprendí, sobre esa vacuna, si eso es, un buen griego, un buen griego, un buen griego, yo te diría que me, y la luz en la arena, que yo te diría, y el sol es como me perdí, yo te diría que me viva, y el sol es como me perdí, yo te diría de ti, y el sol es como me perdí, yo te diría que me viva, y el sol es como me perdí, ¡Gracias! 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 Siempre que la papá yo me contesta cargulada Tengo una novia linda que siempre anda cargulada Siempre que la papá yo me contesta cargulada Si me doy a mi contesta, ella solo me contesta Una vez de fiesta, una vez de fiesta Una vez de fiesta, una vez de fiesta Amigo, vamos, no me contesta Una vez de fiesta, una vez de fiesta Una vez de fiesta, una vez de fiesta Y saco, me prometo, saco, me contesta Una vez de fiesta, una vez de fiesta Una vez de fiesta, una vez de fiesta Ella se concentra sola, le hace acompañar Mamita me vincita para arremelar su mar Acuérdate de Acapulco, papi Y la discoteca yo no la puedo sacar 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 solamente con bailar tengo un beso ya para remerde hacer nada el canto de guerra y me muere en su pana y la exoteca yo no la puedo sacar y la exoteca yo no la puedo sacar solamente con bailar cuando me despego para remerde hacer nada y la muere en su pana y la exoteca yo no la puedo sacar desde todos los muchachos que están ahí de todos los muchachos y la mamá me va a tener negro ese el sol, el sol, el sol, el sol, el sol el sol, el sol, el sol te manda un beso mi amor aplauso aplauso que no se dan cuenta de lo que hacemos en los superramas para seguir traigando para un niño aplauso este es el aplauso para Carlitos Muñiz que de tanto hacer la desquistada ya se le va la cochina al monte y ahora es la canción para todos los borrachos como yo todos los que son por ellos como yo por ellos como yo por ellos como yo por los que son por ellos como yo por ellos como yo me vengan a disfrutar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que les dan de las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo, ay felicidad Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo, ay felicidad Porque esa noche hay que bailar, porque esa noche hay que rumbear Porque esa noche hay que gozar, porque esa noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que les dan de las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que les dan de las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo, ay felicidad Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo, ay felicidad Porque esa noche hay que bailar, porque esa noche hay que rumbear Porque esa noche hay que gozar, porque esa noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que les dan de las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que les dan de las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar A lo veamos que todo es corazón ¡Aba�� a ser! Y todos los que son, todos los que son muy yo Horrachos como yo que levanten las manos todos lo que son Horrachos como yo que vengan a chupar todos lo que son Horrachos como yo que levanten las manos todos lo que son Horrachos como yo que vengan a chupar ¡Y dónde salió todo los horrachos! A la Ciudad de Panos, tocar la canción de Yo Quiero Chupar ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Hay borrachos? ¿Ya vieron? ¿Hay borrachos esta noche, sí o no? ¿Hay borrachos, sí o no? ¿A quién está uno? ¿Por qué te sumas el permiso? No, no, no te sumas el video de la policía que te va a hacer. Ahí está la Presidenta Municipal de la Policía Atenea está aquí presente. No, 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 no. Soy primo hermano de la Presidenta Municipal. Y aparte próximamente... Ahí está, ahí está. En mi prima, en mi prima... ¿Es su pariente? Dice que no. ¿Cómo no? Ya no te acuerdas prima, habla. Y aparte, ¿sabes qué? Voy a ser próximamente el comandante de la policía. Ella me dijo, ella me dijo. ¿Pero por qué te sumas el permiso? Porque ya te pagamos. Aquí mandamos nosotros. Vengo a cantar una... Ella me dijo, más gente, cantan una pinche canción. No es un cabrón. No creo que te haya dicho eso, porque sí te conoce. Ya dijo que no te conoce. Sí me conoce. Pero bueno, bueno, ok. No te vamos a discriminar. Te estás portando más o menos bien. Si quieres cantar, ¿por qué no le pides permiso al público? Mirá qué bonito público lo tocó esta noche. ¿Cuál? ¿Pidí permiso? ¡Respetable público! Pero habla bien, por favor. Me da el permiso de cantarme una pinche canción con mis amigos. ¡Lori Unión! ¡Lori Unión! ¡Lori Unión! Pero estaban ocupados. A ver... Ok, ok. Además ya se salió el paleto. Ya se salió. Pero tú pareces paleta, ¿ah? Ya vamos a... Vamos a acompañarte la canción que el público está esperando. A ver, cántala de Yo Quiero Chupar. Yo Quiero Chupar. ¿No? Cántate otra más gordita, porque ¿sabes qué? Ya no me sirve la próstata. Ya me ordinaste, cochino. No puedo controlar eso. A ver, muchachos. ¿Te acuerdas la del baile del tlapeo? ¿De la superlana? Para todos los borrachos, el baile del tlapeo. ¡Dice así! ¡Superl, carajo! ¡Suscríbete! 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 Agárrame compadre que me voy, junto tengo ganas de boquitar, me tengo en las paredes que me enseñan. Agárrame compadre que me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy. Agárrame compadre que me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy. Agármame compadre que me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy, junto tengo ganas de boquitar, me voy. ¡Gracias a mi prima la espalda! ¡Adiós, hasta la noche! ¿No? ¡Aquí arriba! ¡Con su unidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta la paso para que el vino morir! ¡Y ahora, chicas, prepárense, ¿saben por qué? ¡Ay, está bien la guarda! ¡Chicas, prepárense, ¿saben por qué? ¡Porque les vamos a tocar la pelusa! Yo quiero invitar a cinco chicas que quieren bailar la pelusa que nos atrán. Cinco chicas. La cerada está a una cuadra y venga, vencela, vencela. Cinco chicas en quien se gusta bailar la pelusa. ¿Ok? ¿Listo para bailar la pelusa? ¡Así! Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Pelusa por delante, pelusa por detrás Pelusa por delante, pelusa por detrás Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa ¡Fuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Los ojos de negro! Baila suavecito pelusa ¡Qué me están mirando ya! Mira, mira, mira como bailan las pelusas ¡Qué me están mirando ya! Rico, 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 rico las pelusas ¡Qué me están mirando ya! Mira como goza mi negra, que te están mirando ya En el Japón en el sureste se baila la pelusa, que te están mirando ya También en todo el norte se goza la pelusa, que te están mirando ya Los chicos en la magia se ponen las pelusas, que te están mirando ya Y también los superlamas se toman las pelusas, que te están mirando ya Muchísimas gracias, ¿qué creen? Ya se van los superlamas ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡Lero, lero, lero! ¡Lero, lero, 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 lero! ¡Que descanse, gracias! ¡Otra! ¡Que dice el público! Ahorita que dejaron la pelusa, recordé que la alcaldesa nos comentó que desde niño andaba la pelusa, que se los superlamas, por supuesto que sí, un aplauso para Tenea, gracias Qué bonito que está aquí con su pueblo, disfrutando la música, así como todos ustedes Les venía aquí el tema de la pelusa para toda la gente de Tierra Blanca, Veracruz, del barrio de Tierra Blanca y Medellín, Veracruz ¡Arocho! 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 Yo pensé que no habías Arocho, por supuesto que sí Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Quieren más en los superlamas o no? ¡Arocho! ¿Cuántas canciones tienen más de superlamas? ¡Una! ¿Bien, señora? ¿Cierto? ¡Vamos a hacer un compromiso con ustedes! ¡No seamos cinco canciones más o las que ustedes quieran! ¡Siempre y cuando esa canción que sigue la canten todos! ¡Todos! ¡Es más, la vamos a grabar! ¡A ver! ¡Vamos a grabar esta canción! ¡Mi estimado Toño! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡La vamos a grabar, eh! ¡Si no cantan todos, aquí nos vamos a dar cuenta! ¡Visa así! ¡Qué calor! ¡Ven para acá! ¡D thrill o valde mi hijo! ¡Que levante la mano! ¡Lł постоянно! ¡Ven para acá! ¡Es que quiera! ¡En que quiera! ¡Ven para acá! ¡A voir! ¡Anna y a ver! ¡Alto la música! ¡Mira otra Γ! ¡A ат Alto! ¡Oh! Ahí les va otra vez, otra vez, pisa, pisa Tengo la gozón, tengo la gozón Llegado, llegado ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! Señoras y señores, es momento de sentir la verdadera Ciebra Mexicana, a un estilo inigualable, aquí está el Mariachi Superlamas, el Mariachi Superlamas, y que se oiga el grito mexicano, ¡Viva México! 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 No es vivir otra vez Y ya supérame No es vivir otra vez Tienes que saber perder Igualito te sabes sentir Ya te viene el corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame No te voy a regresar Sin mí Es una gracia Y con esta canción nos despedimos Ojalá que nos veamos pronto Adiós, Issa Mujeres Adiós, amor Esta canción queremos dedicársela con todo cariño Para la linda de parte de Cristian En tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe de ti No tiene caso contigo así Si no me amas es de culpa Y desde ese tiempo ya me amas igual No eres la misma y me travas Adiós, Issa Mujeres Adiós, amor Adiós, amor Yo fui a ti El amor de tu vida Hoy dice una frase No se sé creer Cómo me duele perder Necesito olvidarte Necesito olvidarte Porque me fallece Imañate Imañate Tú eres la misma y me travas Y me travas Mi angrioste Por primera lugar Cuando te quise Y te quiero Adiós, amor Adiós, amor Yo fui a ti Esta vez para siempre Adiós, amor Adiós, amor Yo fui a ti El amor de tu vida Lo difícil es de hacer Si se cree Cómo me duele perder Resígnate, olvídate Porque me fallece Porque me fallece Porque me fallece Que 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 dice público Cuento tres y todo el mundo grita al Lero Es decir, una, dos, tres La fiesta va a comenzar, todo el mundo va a gozar La fiesta va a comenzar, todos van a participar Ya que el que nos quiera ayudar, te vamos a ayudar Lero, 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 Lero La fiesta va a formar, todo el mundo va a gozar La fiesta va a comenzar, la fiesta va a formar Todos van a participar, ya que el que nos quiera ayudar Te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar Lero, 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 Lero Las manos a levantar, todos están movidos ya Las manos a levantar, todos están movidos ya De aquel que nos quiera ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar Lero, 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 Lero Lero, 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 Lero Todo el mundo va a callar, y nadie debe gritar Lero, 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 Lero Para el que nos quiera ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar Muchísimas gracias, amigas, amigos, nuevamente a todos ustedes Gracias por su alegría A lo largo del aislamiento que presiden las amigas de Lea Gracias por la invitación a todos ustedes Para despedirse los palamas Queremos el grito de Lero de parte de ustedes Queremos el padre de mi, dice Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, Lero Lero Lero, Lero, Lero 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 Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, 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 Lero Lero, 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 Lero Lero, 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 Lero viajamos 24 horas desde Puebla al Tierra que se usa Don Inel Conde en el jueves, llegamos a las 5 de la mañana a Puerto Juárez y de ahí para acá, pero bueno todo sea porque Isla Mujeres se lo merece hace rato se vieron unas chicas acá bajaron a otras, no me se llegan porque son de la República de la Argentina y tenemos un tema argentino ¡Yo estamos para Nenna Maradne! ¡Diversivos de la Paz! ¡Para que rica escondia! ¡Super Dama! ¿Quién sos, somos dos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡Yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te devoció? ¡Déjase el salame! ¡Llévate ese gamón! ¡Y tono! Para no enamorarme ¡Y tono! Para no enamorarme ¡Y tono! Para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matás? ¿De qué te reís? No sé por qué lloras ¿Quién te ve en esa cara? ¿Por qué me la compré yo? No sé si me querés, no sé si me mía No sé si volveré, no sé si volverá Está todo bien o está todo mal Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Mi nena rubia, qué bello recuerdo Aquel primer beso, aquel primer beso Y si me prendo fuego de tan solo pensarlo Reina del valle de Constitución ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laburás? Yo te mantengo y no te bañas O te lavo los pieses, o te lo lavo yo ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto jodas? ¿Quién es el boludo? El boludo soy yo Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme 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 Soy el fan, vamos a ver si la conocen Vamos a ver si la conocen Nosotros le pusimos La cumbia chuta chuta Pero se llama hamburguero ¡Mese! ¡Eso! 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 Ya la llena de un supercana Muy conocida en el mundo entero Recorrendo los baile Con la alegría de los soleros Y llega con ese ritmo Ritmo de juzgando y volvulando Y que hace muchos años Nos bautizamos ¡Eso! 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 Se viene escrito ¡Eso! 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 Hay otras caras de bailar tanto con alemina Pero hoy no se santa de mis compras que no se desaliga Esta visión de mi pueblo que es tan que hoy me la llegó Hay un cielo se dijo que fue un poco de emoción Se llega la luta, la luta, la luta, la luta Hay una luta, la luta, la luta Vamos arriba! Aú, 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 aú Arriba, arriba! Aú, 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 aú Aú, 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 aú ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya viváis la mujer sin calor!